La pareja, ¿no? La pareja fue, ¿no? Lo que fue. 20 años ya. ¿20 años? No, no, no puede ser. 20 años una familia. No era nacido yo. A mí me lo contaban. A mí me dieron la videocasetera. Lo ponían ahí. En vez de dibujito me ponían. Me contaba creciditos ahorita. Los tenemos hoy de invitados a través del Zoom. Le damos la bienvenida a Jimena Capristo y Gustavo Conti. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? Bienvenidos. Bien, ¿y ustedes? Un placer. Y Félix también. Y Félix. Se agrandó la familia. ¿Cuánto tiene Félix? Sí. Félix tiene tres años. Divino. Qué lindo. ¿Cómo están viviendo este momento, Jimena, Gustavo, Félix? Bien, acá. Llevándola, como todos, que es tan difícil, ¿no? En este momento, para nosotros más, bueno, para nosotros, para toda la gente, para todo el mundo es muy difícil, pero para nuestro rubro lo vemos muy complicado y falta mucho tiempo para volver a los escenarios, ¿no? Que uno ama lo que hace. Así que, bueno, llevándola y poniéndose la mejor, ¿no? Claro. Bueno, ustedes se conocieron de alguna forma así, ¿no? Como si fuera este formato, dentro de una casa. ¿No? Sí. ¿Veinte años después? Exacto. Remember, recordar, veinte años después. En cuarentena. Claro. Pero ya se nos pasó el tiempo, ¿eh? Era el 120 ahí. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué recuerdos tienen de eso? Y bueno, en el recuerdo es todo bueno, porque fue todo positivo estar ahí. Entonces siempre tienes un buen recuerdo. ¿Cómo ingresaron a la casa? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué buscaban? Bueno, en mi caso yo sabía que en algún momento iba a ser un trampolín para lo que yo amaba ayer, que estudiaba teatro de chica y, bueno, quería, digamos, dedicarme a esto. Y para mí iba a ser un trampolín. Y bueno, ¿no? 150.000 personas que se anotaron. Por algún motivo hemos quedado esos 12 nada más que fue en el 2001, hace tantos años ya. Que nada, una chica con muchos sueños entró ahí. No tenía la idea de conocer a nadie, soltera, con ganas de divertirse. Y bueno, hasta que lo conocí a Gus. Y no se lo existió. Un antes y un después. Ahora, ¿imaginaron todo lo que vino después, no? Porque realmente fue impresionante lo que pasó con esa edición. Pero además lo que pasó entre ustedes, ¿no? De llegar a tener una familia. Sí, hermoso, hermoso. Uno, bueno, al principio no cree que pueda llegar a tener una familia. Decir, bueno, voy a conocer al hombre de mi vida. De casarme, tener un hijo. Uno como que no piensa eso. Y menos con 23 años como tenía yo. Imagínate que tenés la cabeza en otro lado. Pero bueno, después haces una vista hacia atrás y todo lo que pasó. Y los lindos... Como todo. Pero siempre uno hace un balance súper positivo de, bueno, de esta entrada al reality que todos decían estos chicos que vienen a encerrarse aquí. Sí, fue furor realmente ese gran hermano que... Ahora sería un buen momento para que lo hagan de vuelta, me parece, ¿no? Sería un buen momento. Sí. Sí, ahora han pasado diferentes ediciones y es como que la de ustedes marcó mucho, digo. Que quizás era porque también el encuentro de ustedes dos. ¿Qué les parece que pasó? Porque no se acuerda uno de otras ediciones, sin embargo, de ustedes. Y capaz porque había venido del estrés, del primero, que había sido un furor también. Entonces el segundo fue como que la gente se copó más. Y después como que fue cambio de teléfono, ese fue América, fue otra casa. Creo que se fue como... Fue mutando el formato. Y no, no, no se escucha si no. No se escucha. No se escucha si no. Él repite todo como un lorito. A mí me parece que después, bueno, nada, se trataron de... No era ya la convivencia de los chicos que, bueno, que venían, digamos, a pasar un buen momento o a cumplir y estar aislados en un programa. Fue otra la cosa. Ya necesitaban ver quién tenía, no sé, la vida peor para ver si ganaba o no ganaba. Como que eran... Pasaba por otro lado. El reality tuvo que dar una vuelta y me parece que, bueno, que no les quedó otra. Que dar esa vuelta de mostrar lo peor de uno, ¿no? Lo mejor, tal vez. Si bien uno tiene buenas cosas, también buenas y malas en la convivencia y demás, pero me parece que, bueno, que después trataban de... La edición era diferente. Porque siempre atrás de un gran programa como este hay grandes editores, grandes autores, porque también teníamos un gran autor que era Maestro Ibaimán, que acompañaba, digamos, el programa y se mostraba en la edición lo que querían contar. Así que, bueno. Bueno, si tienen que contar qué ha sido lo mejor, lo que han aprendido, lo que les ha dejado todos estos meses de esta situación tan particular y lo peor, lo más difícil, ¿qué ha sido? ¿Ahora? Sí, en esta, en esta, en la realidad, en la vida real. Y lo de ahora fue lo de... Yo estaba haciendo de las tiras separadas en Canal 13 y fue una pena que haya terminado y se haya cortado el laburo también como de tanta gente y lo que era polka, lo que era la única ficción que había de la única ficción nacional que había. Y, bueno, y por la cuarentena se tuvo que levantar la grabación y, bueno, y que el nene deje de ir al jardín y el chocho, igualmente, porque acá estaba a fondo todo el día, ¿no? Pero igual. Cosas, las cosas cotidianas que a uno le hacían bien, viste, ir a buscar el nene de jardín, ir a trabajar y, bueno, y empezar a la nueva normalidad, sería. Claro. Sí, sí. O sea, lo típico de que uno tiene como la vida bastante como armada y organizada y después, bueno, apareció esto que nadie se lo esperaba. Y a tratar de salir adelante como lo estamos haciendo todos. Claro. Porque esto no es que nos pasa a nosotros o eso es mundial. Así que, bueno, yo creo que vamos a salir adelante, por supuesto. Tengo fe de que todo se va a solucionar y va a estar todo bien. ¿Cómo están haciendo los artistas que, como ustedes dicen, hace un montón de meses no están recibiendo prácticamente ningún ingreso? Nosotros realmente, bueno, además que vamos a hacer ahora a partir del 19 de septiembre, vamos a hacer la obra... Sobre el, no, lo otro sería. El otro sábado, vamos a hacer la obra por streaming, que se llama La obra y cómo lo hacemos. También trabajamos mucho con lo que son las redes. El Instagram, el TikTok, también se hizo como muy masivo y también para las marcas, que las marcas, bueno, les copa la idea de promocionar. Sí, aparte, al no poder vender en sus locales que lo tienen cerrado, tienen que usar el recurso de las redes sociales, claro. Entonces, capaz nos utilizan a nosotros, que tenemos bastante gente que mira nuestras publicaciones. Entonces, es como la publicidad de la cuenta, sería, ¿no? Claro. Y a Félix lo vemos. Ahora estamos viendo imágenes, algunas imágenes de TikTok y lo vemos ahí a Félix, a full también, colaborando. Sí, sí, él se recopa. La verdad que le gusta. Es más, mamá, hacemos un TikTok, me pide, a mi padre también. Y es la generación, viste, de ahora. Todos los hijos, todos arrancaron con el TikTok como su único fuerte, digamos, esta red social que, bueno, que nosotros la conocimos en febrero, ¿no? O sea, hace muchos años que sí se está usando y demás, pero no era tan, bueno, viral como es ahora, ¿no? Claro, claro. Una cosa que surge a TikTok y se replica por un montón de lados y te ven en un montón de países también porque no te imaginás, digamos, la repercusión, ¿no?, que tienen los videos. Claro, le alcanza. Nos divierte a nosotros. Tratamos de ponerle un poco de humor a este momento que estamos pasando y, bueno, tratamos de canalizarlo en familia y tratando de divertirnos y, bueno, llevarla adelante, como te decía en el principio. Uno se preocupa y dice, che, estoy sufriendo porque cómo están sufriendo los chicos y los chicos te dicen, pero ¿quién te crees? Yo no estoy sufriendo, al contrario. Esta es mi normalidad. Claro, sí, obviamente. Bueno, ¿cómo te...? Depende de la edad porque los adolescentes, la verdad que la están pasando, bueno, todos en general, no la están pasando tan bien, los chicos que se retiraban y terminaban su año escolar y, bueno, creo que hay muchos chicos que no la están pasando tan bien, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Que ustedes un poco están sufriendo eso de que no saben un poco hasta cuándo, porque cuando parece que mejora, como que de nuevo más medidas y... Sí, estamos todos queriendo mudarnos a Uruguay. Lo saben. Ponen tabiales, ponen tabiales para allá. Nos vamos todos con ellos. Acá son todos bienvenidos. Uruguayos. Bueno, 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 ojalá, ojalá. Pero, no, pero realmente, hablando en serio, este... Sí, tratamos de, bueno, de acomodarnos en el momento que estamos viviendo y de salir adelante. Eso es lo principal. Cuéntenos sobre esta obra que van a hacer vía streaming. ¿Cómo la eligieron? ¿Por qué esta temática? Cuéntenos un poco de eso. Esta comedia la hacíamos hace un par de años, la hicimos mucho tiempo en gira acá en Argentina y estuvimos a punto de ir a Uruguay también con esta comedia. Sí, es verdad. Estuvimos a punto de ir a Uruguay a hacer una fecha, pero bueno, después no prosperó y no lo hicimos. Entonces, como era una comedia que hacíamos nosotros dos y es una comedia que nos gusta mucho porque en el transcurso de esa comedia fue cuando ella quedó embarazada de Félix. Sí. Y justamente la comedia habla de una... de dos personas que lo dijo en un contexto que la comedia después te lo va se lo va a ir desarrollando, ¿no? Pero justo Jimena quedó embarazada después de cuatro años de búsqueda que no pasaba nada. Justo cuando hicimos la comedia pasó. Entonces se nos agarró con un cariño con esta comedia y aparte nos fue muy bien. Trabajamos mucho con esto. Hicimos un par de años de gira y bueno, y lo disfrutamos si nos gusta. Entonces dijimos, volvemos con esto. Marín nos dio la oportunidad y no dudamos. No dudamos. Y lo que va a ver la gente es una comedia con un texto, la verdad que excelente, de Jorge Medina y la dirección es de Carlos Evaristo. Es una comedia de vínculos. Esta es una pareja, Sandra y Aníbal, que hace muchos años que no se ven y son exnovios de toda la vida y ella los cita a él después de tantos años para, por favor, que sea el padre de su hijo porque su marido actual no puede tener hijo. Entonces es como una, se convierte en situaciones descabelladas entre dos textos de diferentes idas y vueltas que obviamente hay reproches, pero se ve que el amor siempre perduró. Entonces, bueno, no vamos a contar cómo termina pero sí hay momentos súper lindos que la gente se muere de risa porque se siente muy identificada con situaciones. Te digo la gente porque, como te decía Abú recién, ya la probamos y sabemos la respuesta de la gente en el teatro. Entonces sabemos cuáles son los... No es que no hay chistes, pero sí lo que se dice y lo que se va hablando hay diferentes situaciones que la verdad que, bueno, que no sabe si reírte o llorar, pero es una comedia. Lo bueno de esta comedia es el texto y me parece que eso es lo que predomina. Y bueno, y nosotros la llevamos adelante con una gran dirección como la de Carlos Evaristo. Qué bueno. Y físicamente, ¿dónde la van a representar? ¿En el teatro? ¿En una casa? ¿Dónde va a ser eso? Mirá, al principio habíamos pensado hacer un teatro en el Teatro de la Casona, bueno, pero después cambiamos de opinión porque el productor dijo me parece que como transcurre en una plaza lo que sucede es en un banco o en una plaza lo que se le ocurrió al productor fue como hacerlo usando lo que es todo lo que es la tecnología de ahora hacer en 4K con croma para representar una plaza bien porque, ¿cómo te explico? En la comedia transcurre ahí el tiempo, el clima es lluvioso y el clima soleado ¿no? Entonces, podemos cambiar el escenario con un croma para que quede más más real y quede mejor entonces vamos a hacer un estudio de grabación Ah, bien, buenísimo Sí, está bueno porque nos ayornamos a lo más nuevo que hay o sea, está buenísimo estar en el teatro es muy difícil estar en un teatro sin gente realmente es complicado nosotros hace 20 años que hacemos teatro y es complicado no tener esa respuesta y de esta forma es como hacer una tira es como hacer una tira estamos haciendo ficción la obra la llevamos a la ficción obviamente que Carlos Evaristo la va a dirigir desde otro lado porque no es lo mismo dirigir para el teatro con tres cámaras también así que, que bueno, nada, estamos contentos porque está buenísima la propuesta y podemos hacer lo que nos gusta y bueno, y mostrar esta comedia que no la vio todo el mundo la pueden comprar en House Ticket o si no miran en mi Instagram o en el Instagram de bus que es arroba busconti o el mío que es arroba jime capristo ahí tenemos los links directos para poder entrar y si no en House Ticket con h houseticket.com.ar es la página donde está bueno, ahí para poder entrar y comprar los tickets perfecto divina, divina propuesta Jimena Gustavo, Félix, muchísimas gracias por este contacto les deseamos lo mejor y bueno, cuando se abran las fronteras bienvenidos a Uruguay por supuesto un placer abrazo grande gracias a ti chao abrazo grande saludos a Félix que lindo me saludaba mi amor chiquito gracias a ti gracias a ti gracias a ti